Eres reina de belleza, tu amor es mi riqueza, no hay nada como estar contigo Y aquí está todo lo que le compramos al gato, esto es para llenarlo con su paqueaga del baño Y lo vamos a poner arriba de este con las patitas, ok? Papá, ya llegó tu papá Este es for the toys para meter los juguetes, una canastita Esta ya la rellenamos con la comida, pero no, yo pensé que era mi esposo, pero no Este dice mi gente favorita tiene patas y es para la comida Todo esto lo agarré en la tienda de la Dollar Tree Y miren la tapadera que bonita está Compré esta para poner su comidita, su platito Que ya teníamos un platito para los gatos de afuera, pero se lo voy a dar a esta gatita Mira papá, put the food plate The purple food plate Aquí arriba That's for the chocolate paper in his bag Nothing You want me to just abandon them? Si We gave her names and everything But no se te arriman They don't get near you No 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 Este es para limpiar su popo De aquí Y le compre dos collarcitos, una rosita con moñito y este glitter Este platito ya lo teníamos Y le compramos Estas Campanitas Y luego este Que es un palo Summertime cat wand Que es así Mumin para que juegue Que va bien Ok Te dije que esa era su papá Esta de aquí nada más es una tablita De cartón para que rasgue Y no esté resumiendo otras cosas Y aunque sea chiquita me gustó Porque fue $1.25 Hicimos paletas De tahini chamoy Con jugo de mango Super y rica Y ahí está el gatito Y ahí está el gatito Comiendo su comida Se llama Rocket Miren lo que le acaba de llegar Para la kitty Es esta Poochpin En la más chiquita Que agarré en Amazon Y aquí está ya su casita Es una tent Una tiendita de campan Pero Como la gatita está chiquita Pues ahí la vamos a poner Esta va a ser su casita Y es perfecta Y es perfecta para cuando vayamos A la casa de mi suegra Como por ejemplo Este fin de semana Que van a durar Como tres días allá Para que se lleven a la gatita Y ahí la pongan Kitty kitty Se me hizo bonita Esta casita Y luego Tiene estas cositas Para si la tienes allá afuera Le pongas como unos clavitos Y se Se ponga así Y ya no huele con el aire Y luego esta es la puertita Es un cierre Y se puede poner con velcro aquí Para que se abra No sé exactamente si va Oh sí Sí va Sí Porque aquí va esto Iba a decir La puedes voltear al revés Pero No Así es como va Porque estas cositas Van aquí abajo Hi Rocket Y así es como Se enrolla para arriba Esta cosita La mallita Y con el velcro Acá arriba se pega Y ya se puede salir Ya te atoraste Rocket Y así le puse Su toallita Que esta era La cobijita Toallita Que le voy a comprar A mis otros gatitos Que se me murieron Y ahí le puse Su tablita Para resguñar Y miren Brianna ya acostumbró A la gata A que se ponga En el hombro Y nomás Ahí quiere estar Hi Kitty Hi Rocket Se llama Rocket Hi Rocket Hi Rocket I just miss Rocket You do Bájate Saluda Rocket Tiene nueve semanas Ya tenemos una semana Con ella No me muertes Mi oreja Hola bellas Como están Pues como pueden ver Ya es el próximo día Y saluden A Rocket Mi linda gatita La amo Hola bellas Como están Vamos a empezar Con el haul Del día de hoy Que este haul Es de la tienda De Dollar Tree Y nada más Entonces agarré Una bolsita Así es que Agarré este papel De aquí De Glad Y después agarré Esta repicita De aquí Bueno agarré Dos repicitas Por un dólar Y veinticinco centavos Agarré estos popotes Que eran de Walmart Pero lo estaban Vendiendo allí Luego este marco Para fotos Por el día de los padres Una cajita Para meter Crayolas Y luego estas agujitas Y estas calcomanías De King Para mis proyectos Y luego una tablita De madera No sé Que voy a hacer Con ella Pero me gustó Y este es Cat litter Para que la gatita Haga del baño Luego esta Nada más Un anillo Así Unas Bolitas Para mis Llaveros Y luego una cobijita Para Rocket Que me encantó Y tiene patitas De gatito O de perrito Como lo quieran ver Y así es como Luce la cobijita Y después agarré Este cleaning paste Que es como El pink thing Que venden más caro Y lo he visto Con otros youtubers Y les encantó Así es que lo quise Calario también Luego uno de estos Para el carro Para conectar Mi cable Para cargar Mi celular Una mariposita Para el pelo Y esto de aquí Es para Llevártelo de viaje También Y tiene cositas Como corta uñas Ligas para el pelo Unos pasadores Como pueden ver aquí Nomás te lo llevas En tu bolsa de viaje Por si Ocupas algo de emergencia Y lo tienes Y eso si te me encantó Y esto también me encantó Súper chulo Súper grande Y es para Almacenar tus Pestañas También Para cuando vas de viaje Y no se te maltraten Es rosita Con cherries Y tiene un espejote Y le caben Tres Tres Sextas Pestañas Esto me encantó Para ir de viaje Y después Estas son unas esponjitas Para Tu dedo Y son para Difuminar Tu corrector Y así es como van Dispensen Que no se ve bien Por muñota Pero Yo nunca las he calado Las he visto Pero Como les digo Nunca las he calado Y por un dólar Y por un dólar y veinticinco La agarré El paquete de cuatro Y después También agarré Esto de aquí Que es un saca cejas Con una lucecita Aunque la lucecita No estaba Prendiendo bien Pero Me encantó la idea Ahora nomás me falta Comprarle pilas Pero por un dólar y veinticinco Me encantó Nunca lo había visto Así es que Lo quise calar Y luego este es un bálsamo De LA Colors Como de durazno Y me gustó Se lo compré A mi joarón Y como pueden ver Odio el empaque De La tienda El dólar está muy duro Pero si pueden ver aquí La tapadera tiene orejitas Y así es el bálsamo Pero no tiene color Así es que Como les digo Lo compré para mi hijo Y es todo lo que compré En la tienda del dólar Espero les haya gustado Este video De haul Para mi gatita Roxy Y cosas Brandon Para la casa Y para mi Cosas de belleza Espero les guste Y los miro En mi próximo No se les olvide Suscribirse Y pegarle la campanita De notificación Para que se notice Que yo suba video Y como siempre Si les gustó Por favor Denme deditos arriba Los miro en mi próxima Chau, bela No se les gustó